Buenas, buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Alex y les vengo a contar cómo empezó el mes de mayo con la aplicación de Uber en Buenos Aires. Trabajando 7 horas en la jornada del sábado y madrugada del domingo, generé 28.500 pesos de ganancias. Les quiero mostrar los 25 viajes que hice en este lapso de tiempo para que sepan qué tipo de viajes son los que hago y la zona por la que ando. Viaje número 1. Empecé a las 9 pm, eso lo pueden ver acá, el horario en el que inicia cada viaje. Vemos el tiempo que me lleva el viaje, que aclaro, solo marca el tiempo en el que yo ya estoy con el pasajero arriba del auto, el trayecto que me lleva. A mí buscar al pasajero no me lo muestra, por eso es medio engañoso, pero sepan que no agarro viajes que me lleven más de 5 minutos en buscar a alguien. Lo mismo pasa con los kilómetros, por eso uso el contador de kilómetros del auto para saber cuánto recorrí en toda la jornada y en este caso fueron 140 kilómetros en las 7 horas que les comenté. Acá pueden ver la zona en la que realicé cada viaje, van a ver que ando mucho por San Martín, Bulogne, Torcuato y General Pacheco, que es de donde soy. Por último, este número refiere a la ganancia que me dejó cada viaje. Sí, esto ya es el dinero que me corresponde, no hay que restarle nada de comisión, ok? Lo que se queda Uber, la app ya lo descuenta de antemano y no te lo muestra. De la misma manera aclaro, los 28.500 pesos que les conté que hice, ya son todos míos. No tiene ningún sentido que yo les infle el número con lo de comisión adentro, ya que no sería plata mía. Y obviamente que cuando digo que esta es plata mía, también parte del dinero es para el auto que trabaja a la par mía, que siempre hay que mantenerlo pipicucú para que nunca se desgaste, ya que es nuestro capital. Y perdón si soy tan explicativo, pero evacúo las dudas que más se repiten. Cualquier otra consulta la podés dejar en los comentarios. O si vas a empezar con Uber y tenés las preguntas que todos tuvimos antes de iniciar, te preparé una lista de reproducción que te dejo acá arriba o en pantalla al finalizar este video. Mirate al menos 3-4 videitos de ahí, no son largos, de última los mirás con la velocidad aumentada. Pero por favor miralos, posta, te los recomiendo, para que puedas empezar a trabajar de la mejor manera. Mira, sabés que eso es sinónimo de maximizar ganancias, no perder plata, como uno que conozco que empezó a trabajar en bola, no sabía nada, hablo de mí, no sabía nada, nadie me explicó nada. Y por eso al principio me fue mal. A vos no te va a pasar eso, si ya estás informado, mirás esos videitos, bla bla. Ahora sí, veamos qué tal estos viajes. El primero, este de acá, como pueden ver estoy en la zona de Ballester, fue más o menos cerca de Márquez hasta San Andrés. Duración 11 minutos, sumando el tiempo que fui a buscar al pasajero, habrán seguido unos 15, van a ver que mucho más de 15 minutos, hasta 20, puedo llegar a hacer un viaje. Un viaje que dura 20 minutos, más de eso no, soy amante de los viajes cortos, se van a dar cuenta. Los viajes largos a mí no me sirven, ¿por qué? Primero me sacan de la zona de confort. Si yo estoy en Ballester, manejando bien, porque conozco esta zona, porque realmente lo hago y me gusta esta zona, porque hay viajes cortos y es una zona dentro de todo iluminada, que me parece segura. O sea, si agarro un viaje hasta Monte Grande, hasta González Catán, incluso hasta el aeropuerto, voy a ir y quedo allá después. O sea, estar en González Catán y volver a Ballester, ¿cómo hago? Me va a llevar tiempo, o tengo que volver vacío y no es rentable. Y manejar en Catán, sin conocer, puede ser peligroso, me voy a meter en calles que no sé qué tal son, pueden ser de tierra, estar hechas pelota, y no me conviene. También al revés, si sos de Catán, no vengas a Ballester si no conoces, porque hay zonas en las que por ahí pasaste la avenida y estás en una villa. Entonces no está bueno manejar en una zona que no conoces, por lo menos al principio. Después con el tiempo te aventuras, querés conocer la ciudad, hacelo. Pero al principio manejá en tu zona, van a ver que hago muchos viajes cortos, les decía, más de 20 minutos no hago. Tampoco me sirven porque en Uber hay promociones y constan de completar cierta cantidad de viajes. Entonces, para vos hacer más número de viajes, te convienen hacer viajes más cortos. Si haces un viaje de una hora, no te sirve, prefiero hacer tres viajes de 20 minutos en esa hora. Ahora, eso suma más rápidamente para el bono de la promoción y llego a completar esa promoción y que me paguen el plus de la promoción mucho más rápido. Como pueden ver, empecé a las 9pm del sábado, del sábado pasado, el primer sábado de mayo. Gané 830 por este viaje. No está mal, a esa hora se empezaba a picar la tarifa dinámica. Si no sabés lo que es tarifa dinámica, te vas a ver mis videos. Básicamente es cuando muchos pasajeros piden autos en una zona, Uber se encarece el precio. Segundo viaje. Me pagó bastante similar, 850 por 13, 14, 15 minutos. Este viaje no estuvo bueno porque la pasajera era media G, me pedía que vaya por un camino que no estaba bueno, que no siga el GPS. Eso, la verdad que no te gusta eso. Como conductor te la baja, que te quieran llevar por otro lado, que te dicen que es más rápido, pero todos sabemos que el mapa casi siempre te dice lo que es más rápido. No es perfecto, pero casi siempre, por eso uno lo respeta. Pero lo pagó bien el viaje. Tampoco me gustó la zona en la que me dejó, cerca de la plaza Billinghurst. Era una zona media feita, la verdad que no estaba buena. Me arrepentí de hacer este viaje, pero se ve que estaba bien pago en ese momento, así que lo hice. Tercero. De ahí me volví un poco para Ballester, me acerqué. Este viaje fue cortito, habrá durado 9 minutos, 525 pesos, no estuvo mal. Siguiente viaje. 940 pesos en más o menos 15, 20 minutos, creo. Este viaje fue muy feo, fue muy feo. La zona en la que busqué al pasajero era encima de una familia. Y hasta donde los dejé. Digo encima de una familia porque eran, creo que, cuatro pasajeros. Y eran medio Gs también. Quería que los lleve por un determinado lugar. Y lo peor de todo, cuando los dejé en el punto, al terminar el viaje, me dijeron, no, acá no es. Y en realidad era a 10 cuadras. Y se equivocaron ellos en poner la ubicación. Hay pasajeros que no saben usar del todo la aplicación y le echan la culpa a uno. Así que antes de discutir, porque estaban queriendo discutir, yo dije, ¿sabes qué? No pasa nada. Los llevé. Y sí, les cobró un poco más la aplicación, pero igual me llevó a un lugar que no me gustó. Era una zona media fea de, creo que, de Suárez, la más hermosa. Feo lugar. Los llevé para no renegar más, porque en ese momento prefiero perder esas 10 cuadras, hacerlas igual. A que me la baje totalmente la noche, ¿no? Así que acá seguí. Feo viaje, feo viaje. Pero bueno, seguí. Volví para Ballester, un poco de Billinghurst también. 500 pesos en 8 minutos. Para nada mal eso en el momento que hice este viaje. La demanda, la tarifa dinámica había bajado un poquito. Así que estuvo bien. Siguiente viaje. Ah, acá pueden ver que el viaje anterior era tipo 10 y media, lo terminé. Y este viaje arrancó a las 12, la medianoche. ¿Qué hice a esa hora y media? Parar a comer. Parar a comer, me junté con un compañero, conductor. Soy de juntarme con, a veces, y bueno, me junto a charlar, a comer algo. Para no estar solo en esta profesión, que si no, está solito. Y nada, paré a comer en una parrilla. Tranqui, estuvo una hora y media ahí, medio al pedo. Hasta las 12. ¿Qué pasa a las 12? El laburo explota. Tipo 10 y media, 11, merma un poco. Se tranquiliza un poquito. Por eso aprovecho para parar a comer en ese momento. Y a las 12, otra vez explotado, salí. Miren este viaje de, no sé, 4 minutos, 570 pesos. Golazo. Muy cortito, viajes cortos, para mí la clave. Siguiente viaje. 10, 11, 12 minutos, 720 pesos. Me llevó hasta Suárez, una zona que no es tan fea. No es tan fea la zona. Me acuerdo, este, una pareja que lo busqué en un bar y lo llevé hasta ahí. Siguiente. Me volví a Ballester otra vez. Van a ver que hago mucho esto, de volver a Ballester, porque es una zona que conozco. Y eso que no soy acá. Pero conozco porque soy así. He ido conociendo cada vez más zonas. Conozco mucho, bueno, la parte de Tigre, El Talar, Garín. Torquato lo conozco un montón. Y también, los troncos. Y también, bueno, mucho de Tigre, Virreyes. ¿Y qué pasa? Quiero conocer otros lugares. Por eso me he venido a manejar a San Martín. Porque hay gente que me pregunta, che, Ale, ¿cómo se trabaja en Morón, en zona oeste, en Ituseingo? Le digo, no sé. Y odio responder, no sé algo. Quiero saberlo. Por eso con el tiempo me van a ver manejando también en otras zonas. Por más que no viva ahí. Porque nada, quiero conocer las zonas. Quiero saber qué responder. Quiero ser profesional en eso. Esto de ser comunicador. Eso es algo mío. Ustedes no hagan esto. Ustedes manejense por su zona. A menos que sean curiosos. En fin, este viaje estuvo bueno. Volvió a Ballester. Más o menos 14, 15 minutos. 1.160 pesos. No estuvo mal. Hasta ahora está explotado igual. Todos los viajes hasta ahora están muy bien pagos. Siguiente. Viaje de 6, 7, 8 minutos. 1.035 pesos también. De Ballester a Suárez. Todo muy por acá. Siguiente viaje. De Suárez a Ballester de vuelta. 12 minutos. 940 pesos. Siguiente viaje. 15 minutos. 16 minutos. 980 pesos. Casi 1.000 pesos. Viaje muy bueno porque me llevó a Munro. Que es una zona que me gusta también. Bastante iluminada. Me gusta Munro. Soy de ahí. Bueno, en realidad nací en el hospital de ahí. No más. Pero bueno, me hago el Munrense. Y es una zona que tenía mucha tarifa dinámica. Estaba muy explotado. Muy explotado. Por eso quise ir ahí a propósito. Agarré este viaje. Por más que sea un poquito largo el viaje. Porque me llevó, como les digo, 15, 16 minutos. Y estoy ya a mi límite de aceptar un viaje ahí. Ya es mi límite. 20 minutos es mi límite. Seguimos. Desde Munro volví un poquito para Ballester. 1.150 pesos. 10 minutos. Muy bien. Siguiente. 1.200 pesos. 15 minutos. Volví para Munro de vuelta. Este es un viaje que levanté un chico de la calle. Un chico que tenía una pinta media, ¿viste? Media como la mía. Que yo ando mucho de jogging. De campera con capucha. Y uno lamentablemente en este trabajo tiene que prejuzgar. A ver, esto es así. Discriminar es horrible. Miren que yo lo sé muy bien eso, ¿eh? Pero prejuzgar es algo que un poco hay que hacer. Porque hay que hacer un derecho de admisión de quién sube a tu auto. Lamentablemente es así. No es una sociedad idílica. Y hay gente que te quiere hacer daño por ahí a la orden del día. Y más de noche. Que por ahí, ¿viste? Si levantás a una persona de la calle puede ser peligrosa. Pero en este caso no fue para nada así. Es una persona que igual no era un pasajero nuevo. Tenía varios viajes. Y era un chabón recopado. Al final se vestía como yo. Un poco medio a veces desfachatado. Y lo levanté de la calle a una zona de la avenida esta que está cerca acá de Suárez. Que no me acuerdo el nombre. Artigas. No, no, no es Artigas. No, no es Artigas. Porque Artigas es una calle. Es otra. Pero en fin. Lo llevé hasta Colectora Iguarte. Para Americana Iguarte. Y nada. Súper bien el viaje. Súper 10 puntos. Ningún problema. Siguiente viaje. De Munro a Ballester de vuelta. Está 16 minutos, 17, 1460 pesos. Bastante bien de vuelta. Esto a las 2 de la mañana. A esta hora sigue todo ATR. Van a ver que tipo 3 y media, 3 de la mañana baja un poco la demanda. Eso es así. Como que se pincha un poco. Y se vuelve a activar tipo 5, 6. Ya lo vamos a ver eso. Próximo viaje. 870 pesos. En 11, 12 minutos. Cortito por acá por Ballester. Siguiente viaje. 15 minutos, 16, 17. 1,400 pesos. De Ballester un poco ahí a San Andrés, ¿no? Por ahí. Florida Oeste me dice. No sé bien cuándo termina acá Barrio. Perdón, no me importa eso. Siguiente viaje. 1,300 pesos. Me fui hasta Mart... No. De Martelli hasta La Perón. En San Andrés me dice acá. Más o menos 10 minutos, 1,300 pesos. Ya eran las 3 y 10 de la mañana. Era un buen momento. Siguiente. 770 pesos. En 10 minutos. Ya acá creo que la demanda empezaba a bajar un poco. El siguiente viaje... Bueno, fíjense que sí. Porque el último viaje del anterior fue 3 y media de la mañana. Y este viaje ya fue 5 y media. ¿Por qué? Porque en el medio paré. Me tiré otro descanso. Me tiré otra vez a parar porque no estaba muy rentable a esa hora. Obviamente, sí. Había tarifa dinámica. Estaba rentable. Pero a mí me gusta la rentabilidad máxima. A mí me gusta lo máximo. Soy yo y por todo. Así que a las 5 y 20 de la mañana volví a salir. Y agarré un viaje desde Cherry. Un boliche que está ahí en... Ya es Torcuato, ¿no? Creo que sí. Panamericana y Belgrano. Hasta Los Troncos. Era un chico que estaba ahí bastante copete. Estaba copeteado, medio en pedo. Ya estaba al límite, creo, de lanzar en el auto. O tenía ese miedo yo porque empecé a escucharlo hacer un par de ruidos medio guturales. ¿Viste? Esos ruiditos medio raros. Y después bajó el vidrio. Allá cuando bajan el vidrio, para que les dé el vientito, es porque puede estar ahí complicada la cosa. Le pregunté qué banda. Me dijo todo bien. Y el viaje no fue largo tampoco. Fueron 12 minutos, 13. Y nada. Lo dejé ahí en su destino. Súper tranqui. No pasó nada. Siguiente viaje. Ya a esta hora estaba explotado. A esta hora van a ver los mejores viajes. Quedan pocos. Van a ver los mejores. No sé qué número de viaje vamos. Pero recuerden que hice 25. Esto duró 7 o 8 minutos. Esto fue desde un club a foot que está ahí en el Talar. Hasta, ahí está el Sorsal, creo. Hasta, no sé, que Pacheco. Bueno, en fin. Ahora ha sido un viaje de 8 minutos, 9 máximo. 10. Porque estaba en los troncos. Pero vine por todo la 197 súper tranqui, súper vacía. Manejar de madrugada quiere decir que no hay mucha gente en la calle. Haces todo rápido. Solamente te paran los semáforos. Después sos vos. Buena ganancia. 1.200 pesos. Estuvo bastante bien. Aunque este viaje estuvo medio raro porque... Raro no. Me dio hambre este viaje porque salieron de un 15 y se llevaron las empanadas. Una hora de empanada había en el auto. Que por suerte no perduró después. Pero en ese momento tenía un hambre. Siguiente viaje. Ya estoy terminando. 1.900 pesos. Desde On Fire, que es un bar que está ahí en el Talar. Hasta el McDonald's de 202. El viaje del bajón fue este. Un viaje bastante aterre. Con gente que sale del boliche. Siempre hay gente que está, viste ahí, cantando, a los gritos. Hiciendo boludeces. Un poco te distrae. Me gustan estos viajes. Me cago de risa. Estuvo bien. Esto lo hice en 10 minutos. Toda autopista. Pague el peaje. Que después el peaje Uber. O sea, lo incluye en la tarifa del pasajero. Y el pasajero es quien paga el peaje. Así que lo hice por el peaje súper rápido. No me conviene agarrar colector y tardar 3 minutos más. Porque el peaje lo paga el pasajero. Así que lo hice ahí en un toque. Siguiente viaje. Me lo cancelaron. Fue de Cherry. Pero pueden ver acá que era un viaje bien pago. De 1.900 pesos. Pero me canceló el pasajero. O sea, no me acuerdo bien qué pasó. Me pagaron 170 pesos. O sea, nada. Pero bueno. Es un viaje que no hice. En fin. Seguimos el próximo. Lo levanté 6.20 de la mañana. Va a 6.21 creo. Duró bastante poco. Fue desde... Ah, esto era una chica que iba a trabajar. Me acuerdo. Desde Baires hasta Torcuato. No habrá durado 7 minutos del viaje. 8 minutos 9. 1.300 pesos. Este fue el mejor viaje, gente. Este fue mi mejor viaje del fin de semana, te diría. Desde Cherry, el boliche que les comenté, hasta el hotel, albergue transitorio Telo, Kiss Me, que está ahí. Este viaje fue hermoso. Salimos ganando todos. Ganaron ellos, la pareja que fue. Y yo, que me hice en 5 minutos, 6, 7 minutos, 1.900 pesos. Golazo. Viaje corto. Esta es la clave. ¿Para qué quiero hacer un viaje largo? ¿Para qué quiero hacer un viaje de acá al aeropuerto? Sí, este viaje me va a pagar mucho más. Es la clave. Golazo. Este viaje fue el mejor. Seguimos. Este de 1.700 pesos. Fue desde... Desde el Talar hasta Delfino. Sí, me acuerdo. Habrán sido también 7 minutos. Y este es el último viaje, gente. Acá terminamos el video. 1.184 pesos. También, fíjense que yo estaba en Delfino. Me volví un poco para... Para lo que es... Crucé lo que es la... La ruta 9. Y listo. Viajé de 7 minutos. Por esta guita que pueden ver en pantalla. Una chica que iba a trabajar. Hasta un frigorífico muy conocido. Estos datos que doy son irrelevantes, ¿ok? Pero nada, los cuento porque me acuerdo de las cosas que viví hace dos días. Así que, gente, ahí termina todo. No tengo más nada por mostrar. ¿Qué pasa? Siempre hago videos de ganancias. O cada tanto. Al menos trato de hacer una vez por mes. Los trato de hacer de una manera diferente. Porque siento que como los hago siempre aburren. No sé. Yo siempre doy los datos importantes. Ganancia. Que es la guita que tenemos nosotros. Tiempo. Que es lo que invertimos. Y kilómetros del auto. Que es nuestro capital. Que es lo que invertimos. O sea, muestro nuestra ganancia y la inversión. Yo siempre muestro eso. Y lo cuento de una. Como pueden ver en los videos siempre. No quiero irme por las ramas ni nada de eso. Pero a veces lo hago. ¿Qué sé yo? Porque uno a veces está hablando sin guión. Y lo hace. Como en este caso. Si ustedes quieren que yo hable de otro tema. Si ustedes me dicen. Alex, no me importa por la zona que te manejaste. Me dijiste que estuviste por Torcuato o por Ballester. Eso me chupa un huevo. Decímelo. ¿Querés bardearme en los comentarios? Bardearme. Bardearme. Pero decime qué es lo que yo puedo mejorar para un próximo video. Para que sea de más interés. Y datos que una persona nueva. O un conductor que ya no es nuevo. Pero quiere saber. Quiere ver cómo me manejo. Cómo trabajo. Para mí fue una ganancia buena. Como les conté. 28 lucas 500 en 7 horas. A razón de 4 lucas por hora. 28 lucas en 140 kilómetros. Son a razón de 200 pesos por kilómetro. No está mal. No está mal. Está bastante bien. Obviamente les aclaro, gente. Esta guita la hice en el mejor momento de la semana. Y tal vez hasta del mes. Porque es el primer fin de semana del mes. Cuando la gente ya cobró y tiene guita en la mano. Y también el mejor horario. Porque es sábado a la noche. Cuando la gente se va a bailar. Y se paga un viaje al telo por 2 lucas. Aunque sea un viaje de 5 minutos. Porque está de joda. Entonces la gente no piensa nada en ese momento. En cuánto gasto. La pone. Gasta. Esta guita no la puedo hacer. En 7 horas un martes a fin de mes. Eso está súper claro para mí. Por la duda se los comento. Para que no estén engañados. Pero esta es la aposta. Esto es así. Si no lo digo. Es porque creo que ya está súper explícito eso. Y también es verdad que estas 28 lucas 500. Son para mí sí. Pero en parte también son para el auto. Porque primero el gasto de combustible. Y también el capital. Que siempre hay que mantenerlo actualizado. Siempre hay que mantener una caja ahí. Ahorrada. Obviamente ahorro si no en pesos. En otra moneda. O en cualquier otra cosa que no sea en pesos. De última comprar los repuestos. Que después sabés que le vas a poner. Comprase el aceite del auto. Que sabés que lo vas a cambiar a los 10.000 kilómetros. Amortiguadores también en algún momento. Pastillas de freno. Lo que sea. Pero son cosas que tenés que tener en cuenta. Esto para mí es súper lógico. Por eso no lo digo todo el tiempo. Porque es lógico para mí. Tengo un video dedicado al tema mantenimiento del auto. Y a que no vivamos engañados. Y sepamos que estamos poniendo en juego nuestro capital acá. Y hay que hacerlo rentable. En fin. No digo más. Les dejo acá la lista de reproducción que les comenté. Por favor. Si sos un conductor nuevo. Mira estos videos. Tenés mil dudas. Créeme que 900 de esas mil. Ya las respondí en estos videos. Míralos. Como sea. Ponerlo de fondo mientras estás cocinando. Pero míralos. Porque posta que son importantes. Y te van a hacer la vida más fácil. Te mando un abrazo dinámico. Nos vemos la próxima. Seguro.